Dale No sé inglés, pero voy a chamullar Canciones cantadas en un inglés de mierda Por número uno Juego con el Luz de ilusión Para ustedes que están chapando, macho ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No tengo tu ciudad de desasurro, ya te hecha todo y menos te lo juro, ya no tengo tu mejilla en su deseo de sentirme a mi nariz, su alma de bien, ya no tengo aquel susurro que a mi mano, el fuego y el profetor, a mi hermosa al mar, ya no tengo la prisión de la mañana, de rodarte y despedes de la cama, en la 406, ya no tengo tu sancita en la riqueza, tú ya has logrado una llosa ilusión, de un olvido refugiero, por la tanto en la riqueza, la gente que nos va a juntar, tu azul gana va a juntar, y eso no va a ser más que comprenar. ¡No! Que no me era alterable, me rechazaba lo único indeseable. Y no me encuentro en esos notitos que os gustaba, si el eterno para que ya no me paga. Y ese beso que me queda en vez de dar, ¿qué voy a hacer con esta palabra? Y no me encuentro en esos notitos que os gustaba, si el eterno para que ya no me paga. Y no me encuentro en esos notitos que os gustaba, si el eterno para que ya no me paga. Y no me encuentro en esos notitos que os gustaba, si el eterno para que ya no me paga. Y no me encuentro en esos notitos que os gustaba, si el eterno para que ya no me paga. Y no me encuentro en esos notitos que os gustaba, si el eterno para que ya no me paga. Y no me encuentro en esos notitos que os gustaba, si el eterno para que ya no me paga. Y no me encuentro en esos notitos que os gustaba, si el eterno para que ya no me paga. Y no me encuentro en esos notitos que os gustaba, si el eterno para que ya no me paga.